De la mano de Irán Millán Cuétara, director de la oficina del conservador de la ciudad de Cienfuegos, Maheral Dawi, embajador de Egipto en Cuba, visitó el parque José Martí y el teatro Tomás Terry. Acerca de las consideraciones del funcionario egipcio sobre las labores de conservación, Irán Millán nos comenta. Es una ciudad muy próspera, que es una ciudad con cultura, que es una ciudad que la ciudad está muy conservada. Él ha visitado todo el país y dice que no solo es lo conservada que está, sino con la calidad que se ha hecho el rescate de la ciudad. Ayer el gobernador tuvo algunas palabras de la oficina y demás, pero realmente yo he compartido con él que también es una voluntad de todos, porque el patrimonio de la ciudad es muy cara y mantenerlo tiene que haber un interés de los actores que pueden apoyar cualquier tipo de actividad de este tipo, que es tan necesario, pero que en todos los territorios sabemos que no ocurre así. El diálogo integró aspectos característicos de la ciudad. Le hemos explicado los atractivos de Cienfuegos, también le hemos hablado de los proyectos de colaboración que nosotros tenemos preparados en una carpeta, que parece ser que próximamente se irá a La Habana y se podrá compartir con ellos. La visita del embajador de Egipto en Cuba a la ciudad de Cienfuegos supone el comienzo de un proyecto de colaboración en varios sectores de la provincia. Roxana Martínez, Notisur. Gracias.